¿Escuchas Brain2Brain, el podcast de psicología y neurociencias para entender la mente y el comportamiento humano? Hoy hablaremos de el suicidio. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brain2Brain. Yo soy Víctor y el tema del episodio de hoy es muy importante entre los temas de la salud mental. Hoy vamos a hablar del suicidio. Este tema es muy delicado, pero se debe abordar, ya que es un fenómeno que a diario cobra la vida de muchas personas. Deja secuelas psicológicas muy graves y al ser un tema tabú, hay mucha desinformación alrededor de él. Por eso, hoy en este episodio vamos a hablar cuidadosa y francamente acerca del suicidio. Vamos a hablar de algunas cifras de este fenómeno a nivel mundial, desmentiremos algunos mitos alrededor de este tema, hablaremos de algunas de las razones por las que las personas usualmente deciden quitarse la vida, revisaremos algunos indicios que puede dar una persona que está pensando en suicidarse y daremos algunas pautas para ayudar a alguien que está en riesgo de cometer suicidio. Como todos los episodios de Brain2Brain, este tiene una investigación detrás y la información que se ha utilizado para construir este episodio se extrajo de dos libros principalmente. Uno es Suicide, a Global Perspective de Mauricio Pompili y el segundo es la última edición de Abnormal Psychology and Integrative Approach de David Barlow y Mark Durant. Además, este episodio tiene mis apreciaciones personales desde mi perspectiva como profesional de la salud. Todo el tiempo escuchamos noticias acerca de los esfuerzos que se hacen para combatir el cáncer, el VIH-Sida y actualmente encontrar una vacuna eficiente contra el SARS-CoV-2 o COVID-19. Pero poco se dice y se hace frente a otra causa de muerte que genera una cantidad abrumadora de muertes al año, el suicidio. Se estima que anualmente entre 20 y 25 millones de personas intentan suicidarse y un millón de personas efectivamente muere por suicidio. Esto quiere decir que cada dos minutos una persona se quita la vida. Alrededor del mundo el suicidio causa más muertes por año que el homicidio o el VIH-Sida. En las cifras del suicidio a nivel mundial hay una diferencia marcada entre los sexos. Los hombres tienen cuatro veces más probabilidades de cometer suicidio que las mujeres, pero las estadísticas también muestran que las mujeres intentan suicidarse tres veces más que los hombres. Además, en cuanto al método, los hombres escogen métodos más violentos como dispararse o colgarse, mientras que las mujeres optan por opciones menos violentas como la sobredosis. Respecto a las edades en las que usualmente las personas intentan o cometen suicidio, sorprendentemente existen muchos reportes de niños de 2 a 5 años quienes han intentado suicidarse al menos una vez. El suicidio es la quinta causa de muerte entre los niños de 5 a 14 años. Igualmente se ha visto un incremento dramático en el número de suicidios entre los adultos mayores, y una posible explicación de estas elevadas cifras es la aparición de enfermedades y la pérdida de apoyo social en estas personas. Estudios alrededor del mundo que arrojaron datos sobre personas de todas las edades muestran que el 9.2% de las personas pensaron seriamente en el suicidio, 3.1% tenían un plan específico para quitarse la vida y 2.7% intentaron suicidarse en algún momento de su vida. Todo esto nos muestra que el suicidio es un problema de salud pública que cobra la vida de un gran número de personas a nivel mundial, por lo que debemos centrar nuestra atención en este fenómeno. El suicidio es un tema tabú en nuestra sociedad, y como alrededor de cualquier tema tabú han surgido algunos mitos que generan desinformación, así que vamos a mencionar y desmentir algunos de los mitos más comunes en torno al suicidio. El primero de estos mitos es, las personas que dicen que están pensando en el suicidio solamente están tratando de obtener atención, realmente estas personas no harán nada, solo quieren llamar mi atención. Esto es completamente falso, se sabe que alrededor del 70% de las personas que amenazan con cometer suicidio se suicidan, o al menos lo intentan. Claro, habrá personas que utilizan estas amenazas como medio de manipulación, pero estos casos son pocos. La realidad es que las personas que consideran el suicidio manifiestan a otros sus pensamientos como una manera de buscar ayuda. El segundo mito relacionado al suicidio que está relacionado al primero es, las personas que realmente tienen intenciones de cometer suicidio no les advierten a otros. Esto está muy lejos de la realidad. De nuevo, habrá casos en los que las personas finjan muy bien y no den señales aparentes, pero en la gran mayoría de las ocasiones las personas que consideran el suicidio dan pistas y advertencias de sus pensamientos y sus intenciones a las personas que los rodean. Ocho de cada diez personas que se suicidan advierten a otros, aunque lo hagan de manera sutil. El tercer mito acerca del suicidio es, no se debe mencionar el suicidio a alguien que muestra signos de depresión porque esto plantará la idea en sus mentes y la llevarán a cabo. Esta afirmación es completamente falsa, ya que muchas personas con depresión ya han considerado el suicidio como una opción, y hablar de este tema abierta y empáticamente provee un sentimiento de alivio y comprensión, mientras que si se evade el tema, esta persona puede sentirse juzgada e incomprendida. El cuarto mito acerca del suicidio es que, la única cosa en la que piensan las personas que intentan suicidarse es la muerte. La verdad detrás del comportamiento de las personas que intentan quitarse la vida es mucho más compleja que esta afirmación. Realmente las personas que consideran el suicidio están en un dilema entre querer morir y querer vivir. La mayoría de las personas que piensan en el suicidio no desean la muerte, sino que quieren parar el dolor psicológico y emocional que están experimentando. Es muy importante que tengamos en cuenta la complejidad de este fenómeno y no hagamos suposiciones a la ligera de este tema tan delicado como lo es el suicidio. Parte de nuestra naturaleza es buscar nuestra supervivencia y bienestar, por lo que resulta difícil pensar en razones por las cuales una persona quisiera ir en contra de este instinto de autopreservación y quiera quitarse la vida. Para entender los motivos por los que una persona toma la decisión de suicidarse, hay que comprender que el suicidio, en la mayoría de los casos, no es un paso hacia la muerte, sino es un paso lejos de algo que provoca un malestar emocional intolerable, un paso lejos de un dolor o angustia insoportables. Las personas que consideran el suicidio están pasando por una situación que les genera un sufrimiento inaceptable para ellos. Las personas que intentan suicidarse, como lo vimos hace un momento, quieren vivir, solamente que son incapaces de ver alternativas a los problemas que atraviesan, por lo que consideran el quitarse la vida como el único escape de su sufrimiento. Además, detrás de los intentos de suicidio siempre hay uno o más factores de riesgo que predisponen a una persona a intentar quitarse la vida. Por ejemplo, se ha encontrado que si un miembro de una familia ha intentado suicidarse, es muy probable que otros miembros de la familia también lo hagan. Al parecer, las personas en estas familias replican las conductas suicidas como una solución que observaron en un familiar y también parece haber un rasgo inherente y hereditario que predispone a los miembros de esa familia ante las conductas suicidas. Otro factor de riesgo ante el suicidio es la existencia de trastornos psicológicos. Esto ya que más del 80% de las personas que cometieron suicidio sufrían algún trastorno psicológico. Usualmente sufrían un trastorno del estado de ánimo, algún trastorno de abuso de sustancias o un trastorno de control de impulsos. Sin embargo, no todas las personas que se suicidan tienen un diagnóstico de un trastorno psicológico. En algunas ocasiones, los rasgos psicológicos como la desesperanza, el aislamiento y la impulsividad son fuertes factores de riesgo para que las personas cometan suicidio. El último factor de riesgo ante el suicidio, y quizás el más importante, es la presencia de eventos de vida estresantes o traumáticos. Por ejemplo, se sabe que las personas están especialmente vulnerables ante el suicidio si han experimentado situaciones como un fracaso académico o laboral, bancarrota, una pérdida de un ser amado, abuso físico o sexual, enfermedades graves o vivir un desastre natural. Considerando todos estos factores de riesgo, el cóctel perfecto para optar por el suicidio sería que una persona tenga una historia familiar en la que uno o más de sus familiares hayan cometido suicidio, tenga un trastorno psicológico o rasgos psicológicos de impulsividad, desesperanza o aislamiento social, tenga a su disposición los medios para quitarse la vida y ocurra uno o varios eventos extremadamente estresantes o traumáticos en su vida. De esta forma se da una combinación perfecta para que alguien piense seriamente en quitarse la vida. Como ya lo dijimos, las personas que están pensando en quitarse la vida advierten de una u otra forma a las personas que están a su alrededor. Algunas señales son más evidentes y otras más sutiles. Vamos a revisar algunos indicios que generalmente dan las personas que están considerando el suicidio. En primer lugar, podemos notar que una persona podría estar pensando en suicidarse si muestra signos de depresión como la pérdida de satisfacción en su vida, un estado de ánimo triste, alteraciones de los patrones de sueño o alimentación o expresa sentimientos de desesperanza. Igualmente, una pista de que alguien podría estar considerando el suicidio es un cambio repentino en su comportamiento, por ejemplo una decaída en el rendimiento académico o laboral. Un tercer indicio que puede manifestar una persona que piensa en el suicidio es regalar posiciones, arreglar asuntos pendientes o incluso más evidente hacer un testamento. Además, el aislamiento de otras personas, el incremento del uso de drogas incluyendo el alcohol o el involucrarse en conductas riesgosas son signos que pueden ser interpretados como indicios de que una persona está considerando el suicidio. Finalmente, si una persona expresa sentimientos hacia el suicidio o directamente manifiesta tener un plan suicida, es una seria y evidente advertencia de que una persona está pensando en quitarse la vida. El suicidio es completamente prevenible. Debemos estar atentos a estos indicios que nos advierten que una persona está pensando en suicidarse. Muchas veces estos indicios no son otra cosa que la persona pidiendo nuestra ayuda. Ahora que ya tenemos todo esto en cuenta, me gustaría que habláramos de algunas pautas para ayudar a una persona que esté considerando el suicidio como una salida. Lo primero es que escuches a esa persona. Escúchalo de verdad. No temas hablar acerca del suicidio directamente. Acepta los sentimientos de la persona tal y como son. Como vimos hace un momento, una persona que está considerando el suicidio está pasando por una situación muy complicada y en la que está experimentando mucho malestar. El ser escuchado puede funcionar para sentirse comprendido y aliviarlo un poco de la presión que está sintiendo. Segundo, expresa abiertamente la preocupación que sientes. No para juzgarlo, sino para decirle auténticamente que él o ella es importante para ti. Tercero, recuérdale que los sentimientos de la depresión pueden cambiar con el tiempo y las situaciones pueden mejorar, mientras que la muerte es una elección irreversible. Cuarto, pregúntale si ha desarrollado un plan suicida, remueve los objetos letales del alcance de esta persona y junto a él o ella desarrollen un plan para buscar alternativas frente a la situación por la que está pasando. Quinto, busca ayuda externa para esa persona. Puede ser un hospital, un profesional de la salud mental o en las líneas de prevención del suicidio. Todas las pautas anteriores pueden ayudar mucho, pero pueden no ser suficientes, así que es necesario buscar ayuda profesional para ayudar realmente a las personas que están en riesgo de cometer suicidio. En este capítulo hemos hablado de un tema muy importante de la salud mental, el suicidio. Hemos visto las estadísticas de este fenómeno a nivel mundial, desmentimos algunos mitos comunes en torno al suicidio, hablamos de algunas de las razones y los factores de riesgo detrás de la decisión de evitarse la vida, revisamos algunos indicios que nos pueden dar las personas que están pensando en el suicidio y mencionamos algunas pautas para ayudar a una persona que se encuentra en riesgo de cometer suicidio. De verdad, espero que este episodio te haya sido útil para entender mejor este fenómeno tan complejo. Si por alguna razón llegaste a este episodio en un momento difícil de tu vida, no dudes en buscar la ayuda de un profesional de la salud mental. Seguramente de ese modo puedas encontrar alternativas a las situaciones por las que estás atravesando. Para terminar, la recomendación de este capítulo es la película Cake. Esta película aborda justamente el tema del suicidio desde una perspectiva muy particular. Si ves la película, déjame saber qué te parece. Recuerda que puedes encontrar mucho más contenido de Brain to Brain relacionado con la psicología en Instagram y en Facebook. Me gustaría mucho que me escribieras tus preguntas o comentarios o si tienes sugerencias para próximos capítulos. Los enlaces de las redes sociales, como siempre, están en la descripción de este episodio. De verdad, muchas, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.